Sí, para EDATV le quería preguntar, desde el PSOE se rechaza condecorar a los policías que han luchado contra la ETA en el País Vasco y Navarra. ¿Cuál es la posición de H. Bildu al respecto y si van a pedir perdón algún día a las víctimas del terrorismo por las atrocidades de la banda terrorista ETA? Bueno, no vamos a caer ni en las provocaciones, ni en los bulos, ni en los marcos fake de la ultraderecha ni de sus medios. Es una pregunta, simplemente, no es ninguna performance. ¿Hay alguna pregunta más? Bye, Ollán.